¡Caso cerrado! Bueno, y hemos regresado porque tenemos otro caso para el día de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del psicólogo alemán Eugene Tuber que dice Es cuando termina la guerra que el soldado comienza su propia batalla. Que pasen los litigantes. Para mí la ilusión de mi vida se ha convertido en el peor de los infiernos. Yo he perdido muchas cosas en mi vida y por decisión de nadie no lo voy a perder de duda. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Laura, ¿qué edad tú tienes? 17. 17. Y este señor Roger es tu papá. Exacto. ¿Usted le dio permiso y autorización a ella para que esté aquí hoy como menor de edad demandándolo a usted? Sí, doctora. Perfecto. ¿Por qué demandas a tu papá y qué exiges para resolver este conflicto? Bien, doctora. Yo vengo aquí para que usted me conceda una emancipación y pido de que mi padre se haga responsable por su compromiso de haberme traído este país. Doctora, yo conocí a mi padre cuando tenía 11 años de edad. Mi madre siempre me habló de él en Cuba. Me decía que mi padre era un soldado del ejército americano aquí en Estados Unidos. Él un día llega de momento y se aparece en Cuba en mi casa. Para mí era un completo extraño. Yo me imaginaba un hombre diferente. En realidad sentía como que un poco de temor. Una niña me imaginaba cosas diferentes. Cuando veo un hombre que se aparece, un hombre serio, un hombre interesante, bien vestido, un hombre ejemplar, cosa que no es ahora. Entonces, doctora, mi padre, pasan, después de haberme visitado en Cuba, pasan como dos años. Mi padre va a Cuba. O sea, va a Cuba como dos veces a visitarme. En esa trayectoria, en ese tiempo ya había crecido. Y le pedí, me senté con mi padre y le dije, papi, yo quiero irme para los Estados Unidos. Quiero conocer, porque siempre supe que aquí tenía miles de posibilidades de prosperar, de estudiar, de ser alguien en la vida. Me imagino que tenías el apoyo de tu mamá, ¿no? Exacto. Para que salieras de Cuba. Exacto, lo tenía. Mi madre me dio el autorizo pensando de que aquí iba a estar bien. Pero, doctora, yo llego aquí hace solamente tres meses y ya me quiero ir de su lado. ¿Por qué? Doctora, porque desde que entré a casa de mi padre, eso es un tormento para mí. Mi padre tiene la casa llena de armas. Sí, doctora. Atrás de la puerta, en cuanto usted entra, mi padre tiene dos fusiles. Abajo del cojín, en el sofá, donde tú te sientas, tiene dos pistolas. Entras al baño, doctora, y tiene un cajón lleno de balas. Me aterrorizo, doctora. Me aterrorizo. Yo le traje unas evidencias para que la producción se las enseñe. Tres meses. Déjeme ver, señor director. Ve, doctora, habla solo. Él está enfermo, él está mal de su cabeza. Yo lo que entendí ahí es que decía un search. No sé, porque yo no sé nada de inglés, no sé nada. Hace postas el día entero en la casa. Pero, ¿ahí había alguien con él o él estaba hablando solo? No, yo lo grabé del cuarto. O sea, que él estaba... Pero él estaba con alguien... Solo, solo, él está hablando solo. Lo único que digo es que él repite un search. Mira, mira eso, él está enfermo, él está mal. Solo, doctora, él está mal porque es que él se cree que todavía está en ese tiempo de la guerra. Y está muy mal. ¿Y esto cómo te está afectando? Por ejemplo, ¿tú vas a la escuela? Yo voy a la escuela. Estoy conociendo a un muchacho que me está apoyando mucho. No habla inglés, me ayuda con el idioma. Lo invito a mi casa para que coma con nosotros para presentárselo a mi padre. Cuando llega el muchacho, mi padre lo recibe atormentado. Porque el muchacho tiene... Los padres del muchacho son árabes. No sé, doctora, qué tiene mi padre con los árabes. Le tiene fobia, no sé. No puede ver a un hombre que tenga unos rasgos de árabe porque se desquicia. Mi padre se para a coger pistola y el muchacho se altera y me dice, me voy, me voy. Se aterroriza. Y yo le digo, y me quiere llamar a la policía. Le digo, por favor, no lo hagas así, porque el muchacho se aterroriza. A mi padre salirle con un arma. Yo le digo, por favor, no lo hagas porque me va a afectar como que eres mi padre. No tenemos ningún tipo de roce, doctora. Solamente llevamos conociéndome tres meses, como quien dice. Pero no hay ningún cariño de más, ni de él hacia mí, ni de mí hacia él. ¿Entiendas? Nunca lo vi. Claro. Nunca se ocupó de mí, nunca lo vi, nunca lo vi. Ok. Hola, Roger. Hola, doctora. Primero explícame cómo tú concebiste a esta chica. Doctora, yo estaba en la base naval de Guantánamo. Conocí a su mamá. Ella era una trabajadora civil. Entonces, tuvimos una relación corta. Tuvimos sexo. Entonces, a los días, me transfirieron a Fort Penitent en California. Ok. A mí estaba la guerra de Irá. En la guerra me hirieron en el brazo. Estábamos mis compañeros en un Humvee. Tuvimos una loma y ya había un maje. Explotó. Cuando salimos de Humvee, empezaron los tiroteos. Todos mis compañeros murieron. Ok. El último que se murió fue el sargento, que se murió en mi hermano. Ok. Le dieron un tiro en la cabeza y se murió. Vino el rescue team y me salvaron. Fui al hospital y me dijeron que no podía estar a hacer más porque estaba... Tenías años permanentes en tu brazo. Exacto, exacto. Ok. Y me dieron el Superstar. Ok. Y te dieron una... O sea, te conmemoraron como héroe de la guerra. Exacto. Ok. Alrededor de 10 años después fui a Cuba de nuevo a ver mis primos y mi tía. Y me dijeron que la muchacha que yo había conocido en la base había tenido una niña. Yo me puse el primer alegre y le dije, ¿dónde está viviendo? Me dieron la dirección que estaba viviendo en La Habana. Yo fui a conocer a mi hija. La conocí. Después fui a Cuba dos veces después. Empecé a hablar con mi hija y ella me dijo que quería venir a Estados Unidos. Yo empecé a hacer los trámites y la traje para los Estados Unidos. Yo no sé la fobia que ella tiene con la salma, doctora. Bueno, espérate. Yo tampoco quisiera vivir en una casa donde mi padre está como si estuviéramos en guerra. Pero, doctora... ¿Por qué tú vives así todavía? ¿Qué pasa que tú vives así? Ok. El problema es, doctora. En sí, en este país, todo el mundo puede tener una alarma. Yo sé. Y el problema es, yo le voy a explicar la historia, lo que me pasó. No es exactamente a mi hijo. Lo mataron alante de mi casa. Un drive-by shooting. ¿A qué edad? A los 15 años, viniendo a la escuela. Entonces, ella dice que yo estoy loco porque hablo yo solo. ¿Quién no habla solo, doctora? Entonces, ¿tú lo que tienes todavía es esta preocupación de que te le vaya a pasar a ella lo mismo? Doctora, como siendo soldado, tengo mi responsabilidad de acudir a mi familia. Yo tengo mi pensión, doctora. Tengo mi casa. Ella tiene su cuarto. Tiene su computadora. Tiene su ropa. Le doy dinero. La llevo a la escuela. La traigo a la escuela, doctora. Ella quiere irse a la casa. Ella es menor de edad, doctora. Es que me vigila el día entero. Ella quiere que le dé dinero. No, no, yo entiendo. Yo entiendo tu postura, pero entiendo también que ella se siente... O sea, ella sale de un país donde los militares realmente son los que mandan y controlan. Y llega aquí pensando que va a vivir en un país de libertad, de tranquilidad, de seguridad. Y resulta que dentro de su casa hay un armamento completo y hay un padre actuando como si estuviéramos en plena guerra. Esto no puede ser bueno tampoco para ella. Déjame hacer un corto receso. Yo sé que ustedes tienen testigos y vamos a seguir conversando sobre este tema. No se vayan, regresamos enseguida. Yo pienso que es estresante para vivir con una persona así y pienso que para mi niño no es un ambiente adecuado. Me gritó, trajo una arma y me la puso enfrente. ¡Caso cerrado!